Como medida para parar la explosión de la pandemia que estábamos sufriendo en el trimestre de primavera, muchos países, incluido España, decretaron el cierre de los colegios. Se paró la educación. La parada de la educación tiene unas consecuencias muy graves sobre la desigualdad de oportunidades y sobre las nuevas brechas educativas que se están creando, que en muchos casos lo que hacen es agravar brechas que ya existían. Una brecha socioeconómica entre los niños con más recursos y los niños con menos recursos, que tienen menos capacidad para seguir la educación desde su casa. En las familias más favorecidas, el 95% de los niños tienen un segundo ordenador en casa, con lo que pueden seguir más fácilmente la educación a distancia que en él las familias menos favorecidas, en las que menos de la mitad de los niños tienen un segundo ordenador en casa. Una segunda brecha es una brecha entre países. Hay países que hemos parado muchísimo la educación, como España, hay otros países que prácticamente no la pararon nada, como Países Bajos o Suecia. Esto afecta a largo plazo a la educación de la población y afecta al crecimiento económico de los países, porque la educación es uno de los principales determinantes de estas luego diferencias económicas. Y en tercer lugar, una brecha de género, porque son las mujeres las que pagan el pato, en muchos casos, cuando los niños se quedan en casa y se tienen que quedar ahí, están perdiendo oportunidades laborales, etc. Por eso, es muy importante que tengamos muchísimo cuidado a la hora de cerrar los colegios, que los colegios son el principal ascensor social, la principal herramienta contra la desigualdad de oportunidades y que es fundamental que la educación continúe en cualquier caso. Nunca más podemos tener bares abiertos y colegios cerrados.